Hola amigos, es la maestra Ramírez de López con otra lección de dinero para ustedes. Sé que les encanta jugar con estas monedas y averiguar cuánto vamos a intercambiar. Es tan importante para que nosotros aprendamos que les hice otro video para que podamos jugar y seguir aprendiendo. Es muy divertido. Si no tienen monedas en casa, está bien. Vamos a usar ilustraciones para hacer entendido cuáles monedas vamos a usar. Es muy fácil. La primera manera, esta moneda de 25 centavos, solo lo voy a cerrar un círculo y poner el aumento adentro. 25 centavos. Para que sepa que sea hablando de 25 centavos, pongo la C con una cruz por arriba de abajo. Para 10 centavos voy a hacer un círculo, 10 centavos y la C de centavos. Para 5 hago lo mismo, 5 centavos. Y para 1, un centavo. Estas ilustraciones nos ayudan a escribir las cantidades que necesitamos estar para poder comprar los objetos. Empiezo con mi primero, porque pronto van a tener que comprar cosas de de veras en la tienda. Por eso tengo mi supermercado. Empezamos con un hexágono. El precio del hexágono está puesto aquí. 25 centavos. Cuesta 25 centavos y lo podemos comprar de varias maneras. Ustedes ya saben que pueden agarrar la peseta y comprarlo muy fácil. Una moneda de 25 centavos puede comprar este hexágono. Pero no es la única y soltera manera para comprar este objeto. Lo que podemos hacer es usar otras maneras. Es cierto, podemos poner 25 círculos hasta que llegamos a 25 centavos. Pero tengo una opción que es mucho más fácil para hacer. Ustedes van a tener muchas variedades para comprarlo en casa y quiero que se inventen esas cantidades cuando lleguen su tiempo de trabajar. Pero hoy les voy a enseñar otra manera, una estrategia para quebrar 25 y poder comprarlo con estas monedas. Uno, dos, tres. Es cierto, voy a usar tres monedas para comprar este hexágono. ¿Están listos para averiguar cómo? Voy a usar la primera moneda que es de 10 centavos. 10 centavos. Si necesito, puedo escribir los aumentos abajo y crear una oración numérica para hacer la suma y poder ver cuánto necesito y cuánto me falta. Voy a usar otro de 10. Entonces, ahora tengo 20 centavos, pero esto vale 25. Ahora necesito una moneda que solo vale 5 centavos. ¡El nicle! Está correcto, amigos. Una moneda de 5 me da lo último para llegar a 25 centavos. Ustedes acaban de comprar un objeto de 25 centavos con dos diferentes maneras. Hay muchas, muchas más. Y sé que ustedes son los genios para averiguarlo. Vamos a ir al próximo objeto que ustedes van a comprar para que me ayuden a averiguar el precio. ¿Están listos? Bueno, tengo un cuadro. Este cuadro es poco más pequeño en tamaño del hexágono. Así que va a tener un precio poco menos. Les voy a enseñar cuál es el precio de este cuadro. Este cuadro vale 20 centavos. 20 centavos. Así es de, no puedo usar las pesetas. Es demasiado. O si sí, voy a necesitar que esa persona me dé cambio para atrás. Si yo les doy esa peseta que usamos para completar 25, esa persona me tiene que regresar 5 centavos. Me va a tener que dar cambio. Pero no quiero hacer tantos problemas. Voy a empezar por darle una moneda. 10 centavos. Sé que no puedo usar la peseta. Voy con los de 10. ¿10 centavos es igual a 20? Todavía no. Voy a agregar una más. Cuenten conmigo de 10 en 10 para llegar y ver si llegamos a 20. 10, 20. ¿Qué es exacto? Yo he hecho la cantidad perfecta para comprar mi moneda. 20 centavos. Ahora, hay muchas maneras otras. Usando los nichles y los pennies para poder comprar este triángulo. Y sé que ustedes lo pueden resolver. Así que se los voy a dejar de tarea. Vamos ahora con el ejemplo de atrás. Tenemos una caja no solo de 10 marcadores como las pequeñas. Estos tienen 20. Muchos, muchos colores tropicales y colores regulares mezclados en una caja. Así que esto va a tener un precio poco caro. Sé que ustedes lo pueden averiguar. Y les voy a dejar poquita tarea. Bien, empezamos con la caja de marcadores. La caja de marcadores tiene un precio de 79 centavos. Es exacto. Quiero que usen uno, dos, tres monedas. Y luego, ¿cuántas más? Una, dos, tres, cuatro. Es decir, que van a usar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Van a usar siete monedas para comprar esta caja de marcadores. Sé que ustedes lo pueden hacer porque son súper inteligentes. Y si necesitan ayuda, mándenme un mensaje. Yo estoy aquí para apoyarles. Esto va a hacer un rompecabezas y va a hacer trabajo difícil. Pero las personas que quieren aprender van a poder. Vamos a su próximo compro. En el mercado de la maestra Ramírez de López, también les voy a vender unos algodoncitos para que puedan limpiar sus pizarrones cuando están trabajando. Esta bolsa va a tener un precio de 83 centavos. Para esta compra, no les voy a dar un límite de monedas. Pueden comprarlo con las monedas que ustedes quieran. Lo único que les voy a pedir es que ilustren y dibujen todos los detalles para que yo sepa que tienen el dinero que necesitan. Si tienen esas monedas en casa, no pierden el tiempo y úsenlas para poder enseñar la foto de cuáles van a usar para comprar. Fue un gran placer trabajar con dinero con mis amigos y ser el duende del señor del mercado hoy. Espero que disfruten. ¡A volar pajaritos!